Mucha atención, otro caso de justicia por mano propia se registró esta tarde en la capital Vallecaucana. La comunidad atacó con piedras y a patadas a un presunto ladrón que pretendía robar a dos hombres en un establecimiento comercial. Camila Olaya, ¿en dónde se presentó la situación? Adelante. Hola, muy buenas noches. Los hechos se registraron a las afueras de una licorera ubicada en el barrio Los Andes, al norte de la capital Vallecaucana. Los cuatro sujetos que presuntamente se movilizaban en una motocicleta llegaron al sitio para intimidar a un cliente, pero no contaban con la reacción de la comunidad que intervino para detener el atraco. Momentos de temor vivieron los habitantes de la zona al escuchar varias detonaciones. Al salir de sus viviendas notaron que los responsables serían los supuestos delincuentes, quienes comenzaron a disparar al aire al verse acorralados. Tres de ellos lograron huir dejando abandonado a uno de los hombres, quien fue brutalmente atacado por la ciudadanía. Llegaron a robar a las personas que estaban sentadas en el antejardín, se les puede decir del estango. Y la comunidad alcanzó a uno y ya está. Lo que pude ver, pues lo tenían asegurado al frente de como una cuadra más abajo. Se lo tenían asegurado y por la comunidad también, en medio de estas horas que mantenemos, ayuda a la captura del hombre. Al sitio tuvo que llegar la policía para rescatar al hombre, quien se salvó de ser asesinado. Sin embargo, la comunidad manifiesta que este tipo de casos son frecuentes, pero al dar aviso a las autoridades, la reacción no es eficaz. Sí quiero denunciar la inseguridad que estamos viviendo en este barrio de los Andes, porque ya nosotros no podemos salir aquí ni en la mañana ni en las noches. Hay demasiados indigentes que se hacen pasar por indigentes para estar vigilando cómo robar al otro día. Había unos pelados aquí tirados el día de ayer y anterior, todo el santo día dormido y toda la noche, precisamente, y se presentó a la balacera. Dicen, parece ser ha sido uno de los pelados que había. Durante la última semana, aseguran los habitantes de la zona que se han presentado por lo menos tres casos similares. El capturado se encuentra en poder de la policía para iniciar el proceso de judicialización. Y mientras tanto, avanza la búsqueda de las otras personas que se encontraban con él y lo dejaron abandonado. Desde el sur de Cali, Camilo Laya, Telepacífico Noticias. ¡Gracias!